Hoy amanecí en otra habitación y sabía que esa no era mi mujer Quiero imaginarme que no es realidad, que todo era un sueño pero no es verdad Lo siento, me duele, pero algo pasa entre tú y yo El fuego, la noche, es algo en su mirada que me notizó Se rotó mil pedazos este corazón de dolor, si no es el yo Y ya no sé qué hacer para pedir perdón Sé que te he fallado, cometí un error, pues afróntalo Deja que te explique, fue una confusión, no, hay explicación Me tendría atrapa y perdí el control, qué podía hacer si ella me engañó Sabes cuánto siento lo que sucedió, ese último adiós se acabó Y ven hasta aquí pidiéndome perdón, como si creyeras que lo olvidaré Qué poca vergüenza de venir así, sin pensar lo que pueda dolerme a mí Lo sientes, te duele, ahora cuando pasa algo entre los dos La quieres, espérate, mejor sigues a su lado, yo te digo adiós Si ha roto mil pedazos este corazón de dolor, sincera yo Y ya no sé qué hacer para pedir perdón No, 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 sé que te he fallado, cometí un error Deja que te explique, fue una confusión, una confusión, no, no Me tendría atrapa y perdí el control, qué podía hacer si ella me engañó Que ella te engañó Es un último adiós, se acabó Se ha roto mil pedazos este corazón de dolor, sincera yo Y ya no sé qué hacer para pedir perdón Y sé que te he fallado, cometí un error Necesito hablar, necesito tu perdón Deja que te explique, fue una confusión, una confusión que me dolió Me tendría una trampa y perdí el control, qué podía hacer si ella me engañó Ella me engañó, soy un perdedor Es un último adiós, se acabó No, 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 no Se ha roto el amor Deja que te explique, fue una confusión, no, no, no No esperaste, me dolió un perdón Me tendría una trampa y perdí el control, qué podía hacer si ella me engañó ¿Quién te va a esperar una vez más? No, no, no Es un último adiós, se acabó Sé que te he fallado, cometí un error Qué preocupación, qué dolor Deja que te explique, fue una confusión, no, 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 no No tengo el perdón Me tendría una trampa y perdí el control, qué podía hacer si ella me engañó Es un último adiós, se acabó Tú mentiste, me engañaste y te fuiste, me mataste Su acabó Y te fuiste, me dolió un montón de cosas ¿No debe ser? Gracias.